Matri ya fue, Vidal ya fue Matri ya fue, Vidal ya fue ¡Gribando! ¡Rapacitado! Matri ya fue, Vidal ya fue ¡Laray, laray, 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 laray! ¡Ven, vender en la última tiendita de colores! ¡Wow! ¡Tenemos cansado de ser la dimensión para tu guisa! Basta de socavones y de cosechas magnas, junto con la miseria del cojo y Pachamá. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quiso de mis paredes, creí un chay con suelo. Seré invivinante que no tendrá memoria, a quien puede informar desde donde pruebo. Llegaré mi poncho por vocación a dar y contorno corte en contra de trabajo. Sería un albañil, seré un azulejo, tal vez una sirvienta sin tu cara tirana. Y viene desde mi villa al bar de los domingos. Y sobraré mis hijos para saber que existo, mientras otros pasamos, chalando todo el sueño. Recordarás mi origen al frente de un espejo. La ciudad me duele, cuando el gole y tu amor. Porque en sus entropas encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente. Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Y mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Que festeja la gente. Que festeja la gente. Que festeja la gente. Que festeja la gente.